El Palacio de Justicia de Nuremberg. Después del final de la Segunda Guerra Mundial, casi 200 acusados fueron responsabilizados en este edificio por 12 años de dictadura. Guerras de agresión, terrorismo y asesinatos en masa. El Tribunal Militar Internacional fue el corazón del proceso. El juicio contra los principales criminales de guerra de Alemania. Las cuatro potencias vencedoras respondieron al crimen sin precedentes de los nazis con un proceso sin precedentes. El 20 de noviembre de 1945, 20 altos mandos nazi son conducidos en el ascensor a la Sala 600. Hermann Göring, el ex mariscal del Reich, representa de buen grado el nazi número uno. Le sigue el gran almirante Karl Dönitz, a quien en su testamento Hitler nombró presidente del Reich y el adjunto de Hitler, Rudolf Hess. Los acusados no mostraron rastro de remordimiento. Era parte de su orgullo insistir en que lo habían hecho todo bien y que lo volverían a hacer. Son acusados de conspiración para librar guerras de agresión, cometer crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. En el banquillo de los acusados, se encuentran ministros sin escrúpulos e ideólogos fanáticos, militares despiadados y bárbaros ejecutores de la locura de Hitler. El Palacio de Justicia de Nuremberg está equipado con la última tecnología. El 29 de noviembre de 1945, la Fiscalía hace montar una pantalla gigante. Se proyecta el documento 2430PS, una película certificada de una hora sobre las atrocidades en los campos de concentración nazis. La película muestra que toda Europa fue cubierta por un sistema de terror. Todo comenzó en 1933, en un campo al norte de Munich, donde se realizaron estas grabaciones después de la liberación. Dachau, la fábrica del horror. Dachau, cerca de Munich, es uno de los campos de prisioneros nazis más antiguos. Desde 1941 hasta 1944, hasta 30.000 personas fueron enterradas vivas aquí simultáneamente. Los trenes de prisioneros que llegaban transportaban a más muertos que vivos. Aquellos que todavía eran lo bastante fuertes eran llevados a Dachau desde los campos amenazados por el avance de los aliados. Así se veían cuando llegaban. Cuando vieron las imágenes, se vinieron abajo. De hecho, algunos lloraron. No creo que lloraran por los judíos muertos. Lloraban porque sabían que, si estas imágenes se veían en todo el mundo, no tenían ninguna posibilidad de evitar la ejecución. Camarógrafos británicos filmaron estas escenas en un campo liberado cerca de Tzale. Esto fue en Berger-Belsen. Los guardias de la SS fueron obligados a limpiar el campamento. Estas imágenes consternan a los acusados que hasta ese momento estaban tan seguros de sí mismos. Algunos respiran con dificultad, otros bajan la cabeza. El ministro de Economía, Walter Funk, llora. Julius Streicher se niega a creerlo. Incluso la indiferencia de Hermann Göring parece haber desaparecido. Era una tarde tan agradable, dice, hasta que mostraron esa película. Eran escenas que evidenciaban que habían sucedido cosas increíbles. Y, por supuesto, había que preguntarse si era realmente posible que los altos mandos no supiesen nada. Me di la vuelta y les pregunté a Göring, Donitz y Hess realmente nadie lo sabía. Göring hizo este comentario. Bueno, ya sabes cómo es. Los de arriba no se enteran de mucho. A la mañana siguiente hizo su declaración el primer testigo de cargo, el general Erwin Lajusen. Debía ayudar a esclarecer el grado de culpabilidad individual. El exdirector del departamento del jefe de inteligencia, Wilhelm Canaris, informa de cómo el movimiento de resistencia intentó en vano evitar los planes de guerra de Hitler. Lajusen incrimina principalmente a Göring, Keitel y Jarl. No solo habían planeado supuestamente el asesinato de las élites polacas y de la población judía, sino que durante la campaña rusa habrían asumido a sabiendas la muerte de millones de prisioneros de guerras soviéticos. Göring hierve de rabia. Ese traidor. Nos lo dejamos atrás el 20 de julio. No es de extrañar que perdiésemos la guerra. Nuestro propio servicio de inteligencia estaba vendido al enemigo. ¿Ve a Keitel en la sala del tribunal? Sí, está al lado de Ribbentrop. De buena fe, ¿puede explicarle al tribunal con el mayor detalle posible lo que se dijo y se hizo exactamente en esa conferencia en el tren del Führer? La Hussein recuerda una conversación durante la campaña polaca en septiembre de 1939 en la que se trató la destrucción de Varsovia. Hitler y Göring decidieron personalmente hacer bombardear la capital. Keitel y Othel, según la Hussein, también habrían aprobado el asesinato de prisioneros de guerra en la campaña contra la Unión Soviética. ¿Quién dio la orden de ejecución? ¿Quién dio la orden de ejecución? No leí la orden en sí. Según lo que entonces se hablaba sobre el tema en nuestro círculo, la idea habría venido del propio Hitler. No puedo decir quién contribuyó a convertir esta idea en una orden. El juez estadounidense, Francis Beedle, insiste. Me gustaría preguntarle al testigo si las órdenes de matar a los rusos en relación con el tratamiento de los prisioneros también estaban por escrito. Por lo que yo sé, sí. Personalmente, no las he visto ni leído. ¿Eran órdenes oficiales? Sí, eran órdenes oficiales en las que, por supuesto, lo fáctico se expresó en paráfrasis. Por la tarde se discute el caso Hess. Su abogado ha presentado una moción para declarar al acusado no apto para ser juzgado. Supuestamente, Rudolf Hess no está en condiciones de continuar el proceso. El diagnóstico de los médicos, amnesia. Los fiscales se oponen. Los asesores psiquiátricos no lo consideran enfermo mental. En vista de una exclusión inminente de los otros procedimientos, sorprendentemente, Hess toma la palabra él mismo. Para evitar ser declarado, no apto para ser juzgado. pese a que deseo participar en los procesos futuros y recibir la sentencia junto a mis camaradas, hago a la corte la siguiente declaración, aunque originalmente quería hacerlo recién en una etapa posterior del proceso. A partir de ahora, mi memoria también está disponible para otros. Las razones de la pretendida pérdida de memoria eran tácticas. En realidad, únicamente mi capacidad de concentración está algo reducida. Hasta ahora, uno de los acusados no era apto para ser juzgado. Los fiscales creen que han encontrado en Ernst Kaltenbruner un sustituto para el jefe de la CSS, Heinrich Himmler, y acusan al abogado de 42 años de estar involucrado en el genocidio de millones de personas. El 10 de diciembre de 1945, el acusado se presenta por primera vez en la sala. El psicólogo forense estadounidense recuerda más tarde. Una ola gélida cruzó el banquillo de los acusados, como si una corriente fría hubiera entrado por la puerta abierta. Los demás acusados lo recibieron con frialdad y trataron de ignorarlo. Ahora debe declararse culpable o no culpable. Creo que no haberme hecho culpable. Kaltenbruner niega los cargos y se ve a sí mismo como un chivo expiatorio por los crímenes de otros. Hermann Goering está molesto por la atención que la prensa le presta al recién llegado. Sospecha que con Kaltenbruner predominará en la sala del tribunal el desagradable tema del asesinato de los judíos. En particular, durante las pausas, el psicólogo judicial Gustav Gilbert aprovecha la oportunidad de escuchar a escondidas las conversaciones que los acusados tienen entre sí. Además, tiene acceso libre a las celdas. Su diario, publicado por primera vez en 1947, aún influye en la imagen del juicio de Nuremberg hasta el día de hoy. El 3 de enero de 1946, Gilbert registra sobre el 26º día del juicio en la Sala 600. Parecía que los acusados hubiesen quedado paralizados cuando un oficial alemán confirmó definitivamente la realidad y la vergüenza de los asesinatos en masa. Ese día, la fiscalía convocó a un testigo de cargo cuyo testimonio será uno de los más dramáticos de todo el proceso. Descubrí a Otto Ohlendorf. Le pregunté, Ohlendorf, ¿qué hizo durante la guerra? Y él respondió, durante la guerra dirigí la oficina 3 en la oficina central de seguridad del Reich, excepto en 1941. ¿Qué hizo ese año? Le pregunté. Dijo que había liderado el grupo de operaciones D. Le pregunté, Ohlendorf, ¿a cuántos hombres, mujeres y niños mató durante ese tiempo? A lo que respondió, a 90.000. Nuestro grupo mató a 90.000. Por Ohlendorf y otros testigos, descubrimos que cuatro grupos de operaciones siguieron a las tropas alemanas en los territorios ocupados en el este, con la misión de reunir a judíos y otros indeseables como gitanos y matarlos, asesinarlos en campo abierto. Una evidencia increíble. Un regalo del cielo. El exjefe de brigada de la CCS primero le explica pacientemente a la corte las matanzas que realizaban los grupos de operaciones. Responde en detalle a las preguntas sobre las responsabilidades del acusado Kaltenbrunner, del experto en cuestiones judías Adolf Eichmann y del jefe de la Gestapo Heinrich Müller. Kaltenbrunner era el jefe de la policía de seguridad y de la inteligencia de las SS. Así, Kaltenbrunner también dirigió la oficina central de la seguridad del Reich. Ocupaba esta posición. Eichmann procesaba las cuestiones judías en la oficina 4 bajo la dirección de Müller. Hermann Goering intenta hacer caso omiso a estas declaraciones. ¿Qué espera ganar ese cerdo? Comenta sobre la intervención de Ohlendorf. Lo ahorcarán de todos modos. El funcionario de las SS en Dieter Wiesling Zinni quien fuera ayudante de Adolf Eichmann también testifica ese día sobre el genocidio de los judíos. En el interrogatorio también se trata la deportación de 450.000 judíos húngaros. ¿Qué pasó con los judíos de los que habló? Unos 450.000. Fueron llevados a Auschwitz en su totalidad donde fueron sometidos a la solución final. ¿Significa que fueron asesinados? Sí, con la excepción de alrededor del 25 al 30% que fueron utilizados con fines laborales. Me siento mal cuando veo cómo los alemanes venden sus almas al enemigo, dice Goering irritado. Sesión tras sesión, los fiscales de las cuatro potencias vencedoras presentan su material incriminatorio. Por primera vez, el público mundial puede ver imágenes de Auschwitz presentadas como prueba por los fiscales soviéticos. Las imágenes fueron grabadas cuando el ejército rojo llegó al campo de exterminio a fines de enero de 1945. Los alemanes que huyeron habían arrastrado a la mayoría de los prisioneros sobrevivientes al oeste en marchas de la muerte, dejando en el campo solo a los que no podían marchar y a los enfermos. Esta vez, no todos los acusados se dejan impresionar por las imágenes. Hermann Goering finge leer un libro, bosteza aburrido y de vez en cuando le hace un comentario sarcástico a Hess y Ribbentrop. Todo eso sería solo propaganda soviética. Nos afeitaban la cabeza y nos tatuaban el número de ingreso en nuestro antebrazo izquierdo. Entonces, nos llevaban a una habitación grande para tomar un baño de vapor y una ducha helada. Todo esto sucedía en presencia de hombres y mujeres de la CCS, aunque teníamos que desnudarnos. Informe sobre la llegada al campo de concentración de Auschwitz. La testigo, Marie-Valiane Couterie, una combatiente de la resistencia comunista de Francia, relata en detalle este 28 de enero de 1946 sobre los horrores cotidianos en el campo de Auschwitz, sobre la selección, el trabajo forzoso y sobre las cámaras de gas. El juez le exige a la defensa que le haga preguntas a la testigo. Hay un silencio confuso. En la sala de audiencias de Nuremberg, el holocausto se ha convertido en un hecho innegable. La testigo puede retirarse. después de tan dramático testimonio, el frente férreo de los acusados vacila. Tengo que decir que en un principio estaba furioso por ser arrastrado a la corte porque no sabía nada de estas atrocidades. Expresa Dunitz durante la pausa del almuerzo. Ahora estoy satisfecho porque había una buena razón para investigar estas cosas a fondo. Después de 76 días de juicio, a principios de marzo de 1946, la fiscalía cierra la aportación de pruebas. Los abogados defensores siguieron las declaraciones de la fiscalía durante semanas, haciendo ocasionalmente comentarios o interrogando de forma cruzada a los testigos. Ahora es el turno de sus clientes para confesar o refutar la evidencia. En la sala 57 del Palacio de Justicia, los abogados defensores tienen la oportunidad de hablar con sus clientes. Uno en particular ha estado esperando su intervención estelar desde hace cuatro meses. El 13 de marzo de 1946, Hermann Goering presenta su versión de la historia y no muestra ningún remordimiento en el banquillo de los testigos. En este proceso, quiere dejar su leyenda a los alemanes. El Mariscal del Reich ha superado su adicción a las drogas y ha perdido mucho peso. Personalmente, ya que solo puedo hablar por mí mismo, he hecho todo lo que de alguna manera estaba en mi poder para fortalecer y agrandar el movimiento nacional socialista y he trabajado diligentemente para llevarlo al poder a toda costa, al poder único. A Jackson no le preocupa no tener suficientes pruebas de los crímenes. No necesita una confesión de Goering. La Fiscalía ha recopilado una amplia documentación con muchos documentos firmados por Goering. Jackson teme, sin embargo, que Goering pueda utilizar su declaración para despertar entre los alemanes un nuevo entusiasmo por el nazismo. Robert Jackson es un fiscal experimentado. Sabe exactamente cómo reducir una gran cantidad de pruebas a lo esencial, qué hechos son importantes y cuáles no, para poder resolver las cuestiones cruciales. Después de tres días de una desenfrenada expresión personal, comienza el tan esperado interrogatorio cruzado del fiscal general estadounidense. Jackson está decidido a no darle a Goering la oportunidad de seguir dando grandes discursos. Los campos de concentración le parecían necesarios siempre y cuando le permitieran llegar al poder, ¿verdad? Y por lo tanto, los creó. La traducción fue deficiente, demasiado rápida, pero de todos modos creo haber entendido el sentido de lo expuesto. Me pregunta si hubiese creído necesario instalar inmediatamente campos de concentración para eliminar en ellos a la oposición. Eso es correcto. cuando Jackson lo presionó, Gutiérrez se dio cuenta de lo que estaba pasando y se volvió verborrágico y evasivo. Sus respuestas eran largas declaraciones. Entonces dijo algo así como, ustedes hacen lo mismo en los Estados Unidos, en Gran Bretaña, etc. No hay diferencia. ¿Quiere decir que todas estas cosas eran necesarias? si estas cosas eran necesarias debido a la oposición existente. Cuando le preguntamos a Gering sobre los crímenes que había cometido, como la persecución de los judíos, se derrumbó. Estaba acabado, porque con lo que sabíamos sobre su papel en la persecución de los judíos, podíamos destruirlo. No tenía nada más que decir. Jackson ha logrado su objetivo. Gering no abandona el escenario como el nuevo Führer, sino que fue condenado sobre la base de sus propias declaraciones. Tenía a los mejores abogados en mi contra, comentó el acusado en el interrogatorio cruzado. Pero voy a hablar la verdad pura. Que la verdad es el turno del ministro de Relaciones Exteriores de Hitler. Joachim von Ribbentrop es despreciado por sus coacusados como un patético debilucho. La fiscalía lo acusa principalmente de crímenes de guerra y órdenes de deportación. El principal argumento exculpatorio de Ribbentrop siempre sometió su opinión incondicionalmente a Adolf Hitler. Para demostrar su inocencia, Ribbentrop pide a su secretaria, Margarita Blank que suba al estrado. Disfrutar de la confianza del Führer era su mayor placer y justificar esa confianza mediante su actitud y desempeño era su mayor objetivo al que se entregaba con devoción sin descanso. Ningún esfuerzo le resultaba demasiado grande para lograr ese objetivo. era absolutamente desconsiderado y despiadado consigo mismo al llevar a cabo las tareas que le asignaba el Führer. A sus subordinados solo les hablaba de Adolf Hitler con la mayor admiración. La opinión unánime en el banquillo de los acusados es que el canciller estaba acabado. Goering lo expresó de esta manera. Ribbentrop está hecho polvo. En relación con la declaración del ministro de Relaciones Exteriores Alfred Seidel el abogado defensor de Rudolf Hess intenta introducir en el juicio el protocolo adjunto secreto del pacto Hitler-Stalin. Esto proporcionaría una prueba de que la Unión Soviética planeó la guerra de agresión contra Polonia junto con los alemanes. La delegación soviética intenta por todos los medios evitar que se lea el vergonzoso documento. Sin embargo, Seidel logra imponerse finalmente. Wilhelm Keitel es el oficial de más alto rango de las Fuerzas Armadas Alemanas ante el Tribunal de Nuremberg. Como todos los oficiales militares, él también opina que no debería ser obligado a rendir cuentas. Sin embargo, en el proceso, Keitel no se refugia en la obediencia de vida. Aunque asegura haber protestado contra las órdenes criminales, asume la responsabilidad de su ejecución. Yo era un soldado. Puedo decir que por vocación y por convicción debo hacer una aclaración. Hitler estudió en forma inimaginable obras de Estado Mayor literatura militar, estudios tácticos, operacionales y estratégicos. Y el conocimiento que poseía en el campo militar solo puede describirse como maravilloso, tanto para el civil como para el oficial de carrera. ya le había dicho al tribunal que no tenía autoridad. Se burla durante el descanso de la declaración de Keitel, pero probablemente tenga que decirlo él también. Ese pobre diablo realmente no tenía nada que decir. En general, mucha gente ni siquiera debería estar aquí. Kaltenbrunna tampoco estaría aquí si estuviese Himmler. En el estrado de los testigos, Ernest Kaltenbrunna intenta restarles importancia a sus firmas de innumerables documentos o niega su autenticidad. Su obstinada negación despierta admiración. Un abogado defensor lo llama el hombre sin firma. Las imágenes tomadas por camarógrafos estadounidenses durante la liberación del campo de concentración de Mauthausen cerca de Linz todavía son recordadas por los presentes en la sala de audiencias como procedentes de los campos de concentración nazis. La fiscalía acusa a Ernest Kaltenbrunna, entre otras cosas, de participar allí en las ejecuciones durante sus visitas, ordenar la construcción de cámaras de gas y en 1945 transmitir la orden de Himmler de liquidar a los presos supervivientes. Me preguntó quién dio la orden de matar a los prisioneros en Mauthausen al final de la guerra y mi respuesta es que una orden de ese tipo me es desconocida. Solo di una orden para Mauthausen cuyo contenido era todo el campo y todos los prisioneros deben ser entregados al enemigo sin ningún tipo de acción. según la acusación Yulish Streicher en calidad de editor del periódico difamatorio antisemita Der Strummer incitó al asesinato de judíos. Como periodista, así se defendió Streicher. No tenía ninguna relación con los asesinatos y el proceso constituía una injusticia flagrante. Streicher denuncia en la sala del tribunal que la Fiscalía le había negado un abogado defensor antisemita. Me gustaría darle a conocer a la corte lo siguiente. Por la presente declaro ante este tribunal militar internacional no se me permitió tener una defensa sin obstáculos y por lo tanto justa. Erl Dönitz dice que ninguno de sus oficiales navales habría tocado Streicher y su sucio chaleco ni siquiera con pinzas de herrero. El gran almirante se queja de que ya es lo bastante malo tener que estar presente en el juicio todo el tiempo y dice que le gustaría que su caso fuese juzgado pronto. La Fiscalía acusa al ex comandante de la flota submarina de haber dado órdenes a las tripulaciones de disparar a los enemigos náufragos en lugar de rescatarlos. El gran almirante Dönitz niega vehementemente su participación en estos crímenes de guerra. El abogado defensor puede refutar una de las principales acusaciones de la Fiscalía de que los submarinos de Dönitz habrían hundido buques mercantes sin previo aviso. El almirante estadounidense Nimitz confirma que la flota estadounidense del Pacífico también habría actuado de la misma forma. Albert Speer tiene una estrategia de defensa que es rechazada por los demás acusados. Asumir la responsabilidad general, negar la culpa personal. Según los cálculos de Speer, Fritz Sauckel, el esclavista de las fábricas de armamento, debería rendir cuentas por los crímenes cometidos de forma común. El responsable general del trabajo había conseguido para su superior ocho millones de trabajadores forzosos extranjeros. Como ministro de armamento, Speer también utilizó en sus fábricas prisioneros de campos de concentración. Speer niega estar al tanto de los crueles tratos e incrimina a Fritz Sauckel. La estrategia de Speer parece funcionar. Exagera sus propios planes de resistencia. Después de todo, habría evitado en el último momento la política de Hitler de Tierra Quemada afirma como defensa. Sobre la afirmación no probada de Speer de que hacia el final de la guerra incluso habría querido matar al dictador él mismo, Hermann Göring dice, nunca deberíamos haber confiado en él. Robert Jackson está satisfecho de que el acusado Albert Speer haya quebrado el frente unido de los demás. Buenos modales, una apariencia amigable y el arrepentimiento público parecen ser suficientes para impresionar a la corte. Después de más de 200 días de juicio, los ocho jueces se retiran. Solo ellos deciden sobre las sentencias y las penas. Recién entonces se responderá a la pregunta de si a partir de ahora los gobiernos pueden rendir cuentas por los crímenes de Estado. Para Robert Jackson, las pruebas necesarias de la culpabilidad de los acusados han sido presentadas. El caso había terminado. La evidencia era abrumadora. Los acusados no habían estado en condiciones de justificarse ni de negar sus firmas, su asistencia a conferencias, su conocimiento de todos los aspectos de los cargos. De modo que al final del juicio, Jackson estaba seguro de que había hecho su trabajo como fiscal. Ahora estaba algo preocupado por lo que harían los jueces. Ni siquiera consideró la posibilidad de que el caso se perdiera, de que pudiera haber absoluciones en un gran número de cargos individuales y particulares. Robert Jackson está seguro. A partir de entonces, ningún líder estatal o general podrá decir que la guerra es la continuación de la política por otros medios. El 31 de agosto de 1946 se les da a los acusados la oportunidad de pronunciar unas palabras finales. La mayoría afirma que personalmente actuaron de buena fe o que siguieron órdenes. Hermann Goering da entonces por perdida la última batalla por su líder. Hitler le revela al psicólogo forense se habría condenado a sí mismo. No quise provocar una guerra. Hice todo lo posible en las negociaciones por evitarla. Cuando estalló, hice todo lo posible por asegurar la victoria. Wilhelm Keitel. Me equivoqué. No fui capaz de evitar lo que debería haber sido evitado. Esa es mi culpa. Es trágico tener que reconocer que lo mejor que tenía para dar como soldado, la obediencia y la lealtad fueron utilizadas para fines irreconocibles. Que no haya visto que el cumplimiento del deber de un soldado tiene un límite. Ese es mi destino. Albert Speer. La privación y la miseria se han apoderado del pueblo alemán. Después de este proceso, Hitler será condenado y despreciado como autor comprobado de su desgracia. Pero el mundo aprenderá de estos acontecimientos, no solo a odiar a la dictadura como forma de gobierno, sino a temerla. Los jueces deliberan durante cuatro semanas. El núcleo de la acusación, el cargo de conspiración, preocupa especialmente a los estadounidenses. ¿Puede verse un conspirador infame en un impotente obsecuente como Wilhelm Keitel? ¿O todos los involucrados en estos crímenes desmesurados se esconden sencillamente detrás de Hitler? Algunos veredictos se deciden rápidamente. Otros acusados generan mucha controversia. Los jueces franceses rechazan la pena de muerte. Así como la absolución. Los jueces soviéticos están convencidos de que todos, sin excepción, no merecen la vida. Primero de octubre de 1946. Una vez más, el mundo entero está pendiente de Nuremberg. Ese día, el Tribunal Militar Internacional decide el destino de los líderes nazis acusados. Los acusados entran a la sala de uno en uno. Están prohibidas las grabaciones de estas escenas. Sin embargo, se permite la presencia de reporteros de radio y periodistas de prensa. Primero aparece Hermann Göring. El acusado Hermann Wilhelm Göring, sobre la base de los cargos por los que fue declarado culpable, el Tribunal Militar Internacional lo condena a muerte en la horca. El acusado Rudolf Hess, sobre la base de los cargos por los que fue declarado culpable, el Tribunal Militar Internacional lo condena a cadena perpetua. El acusado Joachim von Ribbentrop, sobre la base de los cargos por los que fue declarado culpable, el Tribunal Militar Internacional lo condena a muerte en la horca. El acusado Julius Treja, sobre la base de los cargos por los que fue declarado culpable, el Tribunal Militar Internacional lo condena a muerte en la horca. Todos los acusados recibieron sus sentencias. Ese día, tres fueron absueltos, siete recibieron diferentes penas de cárcel y doce recibieron la pena de muerte. Aceptaron las sentencias con gran solemnidad. No hubo arrebatos de emoción en la sala. Fue un evento muy formal. Para Alfred Jodl y Wilhelm Keitel, Fritz Auckel y Ernst Kaltenbruner, Hans Frank y Alfred Rosenberg, el veredicto también es muerte en la horca. Martin Bormann es condenado a muerte en absentia. Waldorf von Schirach y Albert Speer reciben 20 años de prisión. Karl Dönitz, diez. El vicecanciller de Hitler, Franz von Pappen, el presidente del Reichsband, Halmar Schacht, y el empleado de Goebbels, Hans Fritsche, son absueltos y se muestran aliviados ante la prensa. En la prisión de Nuremberg se vuelven a reforzar las medidas de seguridad. No quieren arriesgarse al suicidio de alguno de los condenados a muerte. Los once deberían estar listos para la horca. En sus celdas, los líderes nazis se preparan para la ejecución. Herman Goering pide que le disparen. Su solicitud es rechazada. Hace meses se hizo amigo del guardia estadounidense Tex Willis, quien al parecer, a cambio de una foto firmada, saca utensilios para Goering del maletero. Las ejecuciones están previstas para el 16 de octubre. Los prisioneros son vigilados constantemente. Goering sabe lo que le espera a la noche. De pronto, un guardia ve cómo pone un brazo sobre su rostro y poco después comienza a respirar con dificultad. Muere a los pocos minutos. En su nota de suicidio, Goering afirma que ha tenido consigo la cápsula de cianuro desde su arresto. Más tarde, se encuentra otra en el maletero. solo a unos pocos periodistas se les permite informar sobre las ejecuciones de esa noche. Aquí Arthur Geist con un informe desde Nuremberg para la radio estadounidense. Fue testigo ocular de la ejecución de la flor marchita y podrida del nazismo. Allí, en la gran sala de 43 por 78 pies que las fuerzas armadas utilizaron hasta el domingo pasado para sus juegos de baloncesto, encontramos la cámara de ejecuciones. Pasaban apenas siete minutos de la una, hora europea, cuando el sargento estadounidense Woods y su asistente subieron a la plataforma y ocuparon sus lugares con una cuerda y una capucha. En la prisión se dieron órdenes de traer de la celda 7 al exsecretario de Relaciones Exteriores alemán, Joaquin von Ribbentrop. Subió lentamente los tres escalones. Ribbentrop reaccionó de manera extraña al permiso otorgado para pronunciar sus últimas palabras. Habló enfáticamente, cito, que Dios proteja a Alemania, que Dios tenga misericordia de mi alma. Luego, la capucha, la trampilla y von Ribbentrop moría a la una y veintinueve minutos, quince minutos después. Wilhelm Keitel, de sesenta y dos años, pálido y vestido de verde, ya había sido traído, acompañado por una escolta de tres militares y un pastor protestante. Se abrió la trampilla en la plataforma número dos y la muerte ocurrió a la una y treinta y tres. Profundamente perturbado, pálido, claramente reconocible por sus cicatrices, el doctor Ernst Kaltenbrunner, de cuarenta y tres años, subió los escalones e hizo su última declaración. Lamento los crímenes cometidos, pero por los que yo no tengo ninguna culpa. Buena suerte, Alemania. Todos esperábamos que durante el procedimiento sonara el grito de Heil Hitler. El fanático antisemita, Julius Streicher, gritó este saludo mientras subía los tres escalones y continuó con las palabras, ahora voy con Dios. A Streicher, uno de los personajes más despreciables de la historia alemana, le costó aceptar la inminencia de su muerte. El cadáver de Hermann Göring es llevado con los demás y es fotografiado. Los restos de los líderes y militares nazis son llevados a Múnich esa misma noche e incinerados. Las cenizas se esparcen en un afluente de Elisar. Los condenados a penas de cárcel son llevados a la prisión para criminales de guerra de Spandau, Berlín. El general Telford Taylor organizará los denominados juicios posteriores en los próximos años. 12 procesos contra médicos, militares, industriales, funcionarios ministeriales y secuaces de las SS. Robert Jackson se había fijado el objetivo de que a partir de entonces los dictadores no pudiesen volver a esconderse detrás de la máscara del Estado soberano. La participación de la Unión Soviética afecta su éxito. Sin embargo, las sentencias de Nuremberg son fijadas en la Carta de las Naciones Unidas. Probablemente la contribución más importante del Tribunal Militar Internacional fue declarar de una vez por todas la guerra como un crimen en el derecho internacional. Es la guerra, la guerra de agresión, lo que subyace a todos los demás crímenes que demostramos contra los acusados de Nuremberg. No sería hasta medio siglo después que la visión de Robert Jackson celebraría un renacimiento en la Corte Penal Internacional en La Haya.